Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo. Hay líneas de pólvora y hay una línea de pepo. Hacesos pepo mientras se queman los demás y vamos a buscar una casilla por ahí, ¿no? I have a plan. Chicos, todo al Scrappy. Vamos, vamos, vamos. No preguntéis, vamos. No preguntéis, no, no, no. Sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Adiós. Se viene. Se viene. Bro, bro, no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis. Todos para arriba, todos para arriba. Vení aquí. Subí, subí, subí. Aquí, aquí, ponedos. Hace un círculo. Hace un círculo. Bueno, me habría alguna plaza. Madre mía, alguno va a morir. Abríos, abríos. Abríos, abríos. Abríos, abríos. ¡Déle, déle, déle! No os disparéis, ¿eh, cabrón, eh? ¡Que era broma, que era broma, que era broma! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco! Si podíamos... Yo creo que tirábamos hasta el Scrapy ese. ¡Madre mía! ¿Cuánto le queda? ¿10 minutos, papá? Yo, yo me quedo, yo me quedo. Tomás, toma tarjeta, Hiro. ¿6 minutos, así me queda? Tarjeta. Hiro. Aquí que se quedan entre los 4 los demás, Hiro. ¿Cómo vamos? Han disparado aquí, bro. A alguien, pero no... Yo no sé de dónde. No los veo. Pues... Cambiaron uno de sala y decirle al Scrapy que venga ya para acá, que todo está vacío. Llévanos a casa, porfa. Sí, tengo que pillar más lobo. Estoy vaciando cosas. ¿Qué es mi, tío? Este team se va a lo Calla Ico a tirar un tanque. Le he dado, ¿eh? Le he dado para que vean. Me está disparando a mí. Guau, me pone fino aquí, ¿eh? ¿Ves que a dónde lo está tirando, loco? Está esto crazy. Le he disparado, bro. Dale, dale. Ya, ya, va a estar ahí, dale. Dios, que lo revientas, ¿eh? Te va, te va, te va. Te va, tú, ¿eh? Ahí está. Uh, M92. La M... La M249, coño, que diga. ¿Ha salido M2? Sí. A ver lo que he durado. ¿El M2 es lo más bueno que ha salido? La M2 y un C4. Ah, miras. Dos C4. Oh. El Ely. Me han dado, ¿eh? ¿De dónde? No sé. Silenciados. Yo no puedo entrar. Me da rayos. Silenciados con flecha. Vámonos pa' casa. ¿Quién tiene la máscara, tío? Que me la repare. Eh, nadie, ¿eh? Creo que nadie. El Jordi, creo. ¡Dio! ¡Dio! ¡Madre mía! ¡La Virgen! ¿Qué tío fue ese? ¡Dio! ¡Madre mía! ¡Jordi está llamada ahora! ¡Ha despertado! ¡Jordi! ¿Qué hace Jordi? Alguien se ha vendido barato, ¿eh? Seguro. ¿Quién se le ha comido aquí? El Jordi activó el misil. El Jordi activó el misil. Repito. El Jordi activó el misil. Bro, ¿qué hacemos? ¿Qué estoy haciendo esto, bro? Vale. Tengo un plan. Tengo un plan. Cogero nueve pepos cada uno y un lanza pepos. Y los C4. Venga, vámonos. En cuanto se haga de día, todo el scrap. Y que nos vamos, Raidea. La primera casa que veamos con luces... Les va a tocar el premio. W21 había gente, ¿no? Habéis dicho antes lo de la Petro... Llevaros sacos, llevaros sacos. Sacos todo el mundo. Y es grande. La podemos llevar, Raidea, eres de piedra. Es como la nuestra, pero de piedra. Venga, vamos ahí. Coge el pepo. Todo el mundo al scrap. Pillas 500 de low. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba. Se viene. Dios, no me he traído un muro. Dos pepos al muro. Que los tiren ya. Todos, ¿eh? ¿Es online? Sí. Sí, sí, están online. Tiro, tiro, tiro. Dos solo. Spray. Venga, a la pared ya. Pegaron, pegaron. Tiro el último yo. Venga, para adentro. ¿Hay torreta o no? ¿Hay torreta? No. No, no hay nada, bro. No, no. Dentro sí. Vale, pues metedle aquí, metedle aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, en el HQ. Ahí. Cuidado también la pared. Los que no tienen pepos que cubran, ¿eh? Los que no tienen pepos que cubran. Todo aquí metido mirando la pared, ¿no? Ya, 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 ya. Vale, a las puertas de garaje, ahí. Va, de nuevo, de nuevo. Cuidado, ¿eh? Adentro. Adentro. Muerto, uno. Abajo, abajo. No, no, abajo, arriba. Tres arriba, tres arriba. Ahí. Dos más. Uno. Uno más. Voy yo, voy yo, voy yo. Otro. Otro y ya. Otro y ya. Lo tiro yo. Quítate. Quítate, Alphonse. Quítate. Venga, ya, para adentro. Cuidado ese topeta, ¿eh? Vale. Ahí, armario, le podéis... Gua, gua, gua. Casi, bro. Gua, gua, gua. ¿Tenéis maderita para hacer un armario? No, no, bro. No, bro, ¿qué haces? Rompemos armario y ponemos otro. Está abriendo puertas. Está aquí todo el azufre. Está aquí todo el azufre. Muerto, el tío. Lo ha matado. No, no lo voy a... Rompe saco. No lo voy a... No lo voy a... No lo voy a... No lo voy a... No hay miedo por aquí, bro. El saco, el saco, bro. Gilda, el saco. Joder. Vamos a esperar ahí, hermano. Mete tres pepos ahí arriba. Sienta en el techo, que no le veo el punto. Cuidado, no os pongáis en medio, porfa. Ah, vale, vale. Tiro otro. Venga, uno más. No te tiro al otro, ¿eh? Venga. Thank you. Thank you por... Bueno, chequea el azufre. No quería tocar nada. Caja de madera aquí. Chequea el azufre y nos vamos, ¿eh? Cógelo todo. Cuento sobre, pero aquí ya en base. Te murió, pero lo luteamos. Lutealo todo. ¿Eh? ¿Eso? Yo... Lo luteo el que murió. Eh, ahí, ahí me luteo yo, me luteo yo. Vale, ¿quién ha cogido el minuto base? No sé. Yo lo agarre. ¿Dónde va? No sé quién era. ¿La habéis quitado el low al Scrappy, no? Aquí en el muro. ¿Pero la habéis quitado el low? Aquí hay una taquilla, bro. No. Pues... Como lo coja el tieso, el dueño lo estrella. Estamos aquí. ¿Y eso? ¿Y eso? Una taquilla que hay aquí. Voy a abrir aquí taquilla arriba. ¿Subí? Aquí hay otra. El que murió lo... Dale, eh... Tíramelas afuera, Germán. Tíramelas afuera, Germán. Vale, palita me la... Pero que no tengo el arma. No está guapo. Vale, cuidado. Unite. Los hacharé por si lo hacen falta o algo. Increíble, eh. La taquilla esta. ¿Habéis luteado todo el azufrito? Chicos. ¿Habéis luteado todo, no? ¿La madera la habéis pillado también? Sí, la tengo yo. Estoy haciendo el mar. Y carbón también. Vale, vale. ¿Cuántas villas de azufres, chicos? Eh... Dos líneas y media. Arriba hay un cajón de carbón. A ver. ¿Quién agarró mi AK? Me tiró una cama. Vale, vale. Esto está abierto, bro, ¿no, Guille? Ah, no. Mira, subí M2 arriba y todo. Hostia, arriba. Bro, ¿no lo habéis visto esto? Esto está abierto. M2. Me la pillo. Un full HQ, ¿quién lo quiere? Que no tengo arma. Acá, acá. Full HQ completo. Sube, las taquillas. Vamos a poner armario. Tienen armario ahí fuera. En una de la entrada. Nada, nada. Pero no lo pongáis. No griféis. No, no griféis. Ya, ya. Es que como bien he dicho de poner armario... Es un agusto. El que esté fuera que entre y yo me quedo fuera, bro. Sí, yo me quedo bien. ¿También ya? ¿También? Aquí está el... La máscara de pillado yo, no te voy a mentir. Sí, sí. Vamos a la pillo yo. Motopico, mi Eva estresca ahí ahí. Y le dejo a alguno. Está tóxica. ¿Nos vamos? Vamos, no. ¿Hay una qué? Bueno, vamos. Venga, postoles crappy. Estaba online. Sí, pero estaba online, pero no podía hacer nada. Era una línea de pólvora y un poco de azufre, ¿no? ¿Era? ¿O qué era exactamente el que lo lleva? Están petando en lo de base, chavales. Están petando en lo de base. Vamos, vamos. Vamos, vacía y de una. ¿Coordenada? ¿Semi? Viene otro, espérate, espérate, que viene otro. Viene otro detrás. U15, mamano, por ahí. U15. El que tiene la chaqueta esa roja. Vale, descargamos en el techo tuyo y vamos de una en el mini, ¿vale? Cerrar tanque. Aquí veo vacía en la vending. ¿Lo escuchas? Sí, 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 sí. Vacío en la vending, bro. Mira, vale, me dos. Neis, en cuanto te peguen un tiro, inclina a tope, Lely, ¿eh? Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Derecha, 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 derecha. Derecha. Bajad, tío, bajad. ¿Pero estaban raideando ahí o no? Se estaban saliendo ya. Iban andando. Vale, lo veo. Uno. Vamos, vamos. Vamos. F. Buena. Uno muerto, uno muerto. Muy buena. El otro ahí al fondo. Muerto, muerto. Lute a tu este, yo lute al otro. Lute a ese. A ver si lleva mi cuerpo. Eh, todos los materiales encima. Eh, mi cuerpo lo tiene, bro. Eh... Y... No tiene nada, este tiene una tonso. No, no tiene el techo, salió del techo. Yo tengo dos pepitos, por si hay que reventar. Cuidado, cuidado que están en esta casa. Pero esta es la que han raideado, no creo, ¿no? No, no, no creo. Me caen disparos, bro. Cuidado que están en el techo. ¿El raideado es por ahí o qué? Yo creo que eran saches lo que han tirado en todo momento. Y han petado un 2x2 o algo. Nadie, el mío nada. Y ese es un par de compos y mierda. Tenía bales explosivas en el semi, pero no tenía fuera del semi, no sé. Han raideado un 2x2 o algo de mierda, en mi caso. O sea, han quedado a la derecha. Un tío ahí al fondo. Con lobos. ¿Soy vosotros? No. ¿Me he probado? No, yo, yo. Vale. Era de testeo. Era de testeo. Hostia, vaya basecita, ¿no? Es como la nuestra, ¿no? ¡Hola! ¿Hay alguien? A ver, le voy a tirar uno de testeo. Le voy a tirar uno de testeo. Está raideado, hermano. Está raideado. Mira. ¿Dónde está? ¿Haces? ¿Pero qué hace? ¡Hijo de puta! Que quede alta, que quede alta. Era de testeo. Bro, no es la misma base que la nuestra, ¿no? Parecida. Es la misma, pero 2x2. Está guapa. ¿Y un jacio en 30? ¿Toro un jacio en 30? Hay algo, ¿eh? Hay una piedra. Tiene que haber una piedra o algo, porque no le da los tiros. Pues si la piedra no viene a nosotros, nosotros vamos a la piedra. Ya va. ¿Qué hace ese? Bueno, como lo encuentras del M2, le meto un peor. ¿Qué hacer de lobo? ¿Qué hace ese? Con pistola. Pistola. Se ha muerto. Pobrecito. Se ha resbalado. Se ha desmayado. Oh. Dos jeringas. Un hasien, ¿eh? Un hasien. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. ¿Qué hubieras que ha hecho eso? ¡Ah! Un tío full aquí, la corina. Karine. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Otro muerto. Vale, no me luteis. Estoy aquí. Vamos, apota. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Quién has saltado? Había un nake ahí encima. ¡Ah! ¿Quién has saltado, bro? ¡Yo me estoy aquí abajo! Vamos, vamos a por él. A por él del silencio. Te queda, te queda. Era un nake, ¿eh? ¡Ah! Yo uno menos. Yo... Uno menos. Un nake consiguiente, bro. Casi me me enchufo. ¿Lo bajamos o qué verga? No, no, no. Vamos a ir 15, tío, por un nake, cabrón, ¿eh? ¿Qué va, hombre? No, no. Estamos llegando a base, ¿eh? A mí llevamos a base, a base. A base, a base. Yo llevo poca oscura y todo, tío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!